El gobierno anunció ayer que en el plazo de un mes quedará prohibido el uso de dinero en efectivo en los taxis, donde sólo podrá abonarse con medios de pago electrónicos. La muerte de dos taxistas víctimas de rapiñas en apenas seis días parece haber acelerado la concreción de una medida que venía discutiéndose desde hace años. Por otro lado, este mismo mes se había lanzado otra medida de seguridad para el sector cuando el Ministerio del Interior firmó un convenio con la patronal de taxis para colocar botones de pánico dentro de los móviles y en un futuro también cámaras de monitoreo. Con ese antecedente y con toda la discusión y el debate que estaba abierto, ¿Cómo recibe la novedad de ayer el sindicato de trabajadores? Estamos esta mañana con Ernesto Barrios y Ari Biedemann, dirigentes del SWAT, sindicato único de automóviles con taxímetro y telefonistas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. El SWAT está obviamente preocupado por la seguridad de los trabajadores de los taxis. ¿Van 12 asesinados desde el año 2000? Sí, efectivamente. Ese es el número. ¿Cómo vieron entonces esta resolución que adoptó ayer el Poder Ejecutivo? Bueno, en primer lugar nos tomó con sorpresa, ¿verdad? Vos mencionabas recién, por un lado, el anuncio hace pocos días de la implementación del botón de pánico y de la Cámara de Seguridad, y ahora aparece esta nueva propuesta, que si bien tú mencionabas es algo que se discute hace mucho tiempo, es algo que se discute no de manera formal ni en ningún ámbito concreto de trabajo donde estemos todas las partes involucradas en lo que es el servicio del taxi, ¿verdad? Es una discusión que está ubicada, digamos, mediáticamente, ¿no? Es una discusión que está en los distintos programas de televisión, radio, en los portales, en las noticias, pero no es una discusión que se haya tomado nunca seriamente, a nuestro entender, en un ámbito concreto de trabajo donde haya distintas partes involucradas que necesariamente tienen cosas para aportar, porque si hay algo que no podemos estar en desacuerdo es que es un tema complejo, ¿verdad? Es un cambio profundo y complejo en las condiciones actuales del sector. Entonces, ¿a ustedes les sorprendió que se adoptara y se comunicara en el día de ayer? Sin duda, nos sorprende que se adoptara así de buenas a primeras y que se diga así alegremente. Nosotros no conocemos lo más mínimo de qué consta. No, es que creo que poca gente conoce cómo se va a implementar. Las averiguaciones que hizo ayer la producción en perspectiva concluyeron que se está, a partir de la decisión política que se adoptó en el Consejo de Ministros, se está ingresando en la instrumentación, que va a llevar unos días para quedar definida. Claro, ahí lo que nos preocupa justamente es eso, ¿no? Se habla de un mes de plazo, a nosotros a priori nos parece bastante difícil. Ahora, la voluntad del sindicato está... Vayamos al fondo del asunto. La medida parece ser la más eficaz para la seguridad de los taxis, ¿no? Si no hay dinero arriba del auto, no hay que robar, no hay rapiña, no hay riesgo para el taxista. ¿Ustedes comparten ese enfoque? Bueno, más o menos, perdona, Ernesto, pero primero que lo que vemos difícil es eliminar el 100% del dinero en un plazo tan corto como estima el Poder Ejecutivo actualmente. De eso hablamos enseguida, de eso hablamos enseguida. Pero supongamos que se puede implementar sin problema. Supongamos que se elimina el dinero de los taxis y se paga con medios electrónicos. ¿Ustedes están de acuerdo? A priori, eliminar el dinero del taxi eliminaría casi la totalidad de las cosas que hay para robar arriba del taxi. Quedan algunas cosas mínimas. Evidentemente, de ser implementado, teniendo en cuenta todas las aristas que puede afectar, porque afecta una cantidad de cosas, ¿no? Que hay que conversar. De eso vamos a hablar. Vamos a tener tiempo para desarrollar ahora. Exactamente. Teniendo en cuenta, de buena manera, todas las cosas que están arriba de la mesa, es absolutamente discutible esto y podría ser una de las... Es indiscutible. Absolutamente discutible esto, sentarse a discutir esto. Porque, evidentemente, sería gran parte de la solución. ¿Podría pensarse incluso hasta eliminar las mamparas de los taxis? Bueno. Si se va por este camino. O sea, no eliminaría la degradación social en la que estamos inmersos, ¿no? No la eliminaría. O sea, estamos hablando, evidentemente, de paliativo. Esto no va a eliminar las condiciones materiales que hace que gente se dedique a la delincuencia. No, pero estoy hablando de la posibilidad de eliminar otras herramientas de seguridad que se fueron adoptando en los últimos años. Ejemplo, la mampara. A nosotros la mampara hoy no nos parece una cosa discutible. La mampara, salvo de buenas a primera, de un día para el otro, de pasar de un año con nueve o diez muertos, nueve muertos, un año con nueve muertos que fue el año 94, a el año 95 sin muertos, y a un año 96 sin muertos, y a un 97 sin muertos, y así hasta la crisis del 2002. Es evidente que la muerte en nuestro sector tiene que ver con la degradación social. Y el único freno que se puso a esa vulnerabilidad que nosotros tenemos, a la degradación social, fue la mampara. Y necesitó de un cambio de modus operandi, si querés. Antes nos mataban de atrás y eso tuvo que cambiar. Los últimos son todos de afuera. Por eso que nosotros en primer lugar suponemos lo del... Bueno, pero ahora vamos a un escenario en el que no va a haber qué robar. Vamos a ver si vamos a ese escenario. Eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. Vamos a ver si vamos a ese escenario. Claro. Queremos poner el ejemplo del ómnibus arriba de la mesa, por decir algo, ¿no? Una cosa, además, en estos últimos años, que ha aparecido son un montón de elementos dentro del taxi que tienen que ver con celulares, tablets, elementos tecnológicos para trabajar, que también son elementos que están a la mano de cualquiera y que se venden en el mercado negro y que también son productos que son atractivos, entre comillas, para que va a robarte. Que son robados. Y bueno, y desapareciendo el dinero también está eso. Lo que usted dice que es que incluso desapareciendo el dinero, el riesgo de robo o de rapiña en un taxi se mantiene para ir en busca de otros objetos, con lo cual va a haber que mantener otras medidas de seguridad. Incluso le agrega peligrosidad, porque ¿qué pasa? Una cosa es el que... Hay diferentes tipos de ladrón, por así decirlo, ¿no? Hay... El que va a robar desesperado cualquier cosa, ese es el que tiene más riesgo de lastimarte. El que roba, digamos, el que se dedica a robar taxi, hasta tiene otra carpeta, entre comillas, ¿no? Bueno, se lleva el dinero, pero no te va a pegar un tiro en la frente, por los 2.000, 3.000 pesos que puedas tener. Ahora, el que va desesperado a lo que sea, para llevarse un celular, le da lo mismo tu champion que el celular, o que 200 pesos que tengas vos, ese es más peligroso que te lastime. Y entonces ahí sí podemos tener un problema, porque además nosotros lo que avizoramos, que en el mediano plazo, la situación económica general que está planteada en el país, no va camino a mejorar, por así decirlo, no hay perspectiva de que en estos años se abran fábricas haya más trabajo, haya trabajo genuino para la gente, haya una reactivación de la economía, de la política industrial nacional, vemos que, por el contrario, lo que ha habido es un aumento en lo que tiene que ver con los seguros de desempleo, con el seguro de paro, ha habido, hay menos trabajo, los indicadores lo muestran, y hay un alza en la inflación, entonces eso va a generar un escenario al menos similar o peor que el actual para la seguridad nuestra. Sí, pero volvamos a la eliminación del dinero. ¿Ustedes aprueban o rechazan una medida así? Lo pregunto teniendo en cuenta declaraciones que varios de ustedes han hecho, por ejemplo, Carlos Silva, dirigente del SWAT, abril del año pasado en el diario El País, dijo, este sistema nos quita la propina y nos saca la plata del jornal de la mano. Estoy casi seguro de que la Asamblea se va a oponer a una propuesta de este tenor tomando las medidas que entienda necesarias. Lo que quiere decir eso es, básicamente, en primera instancia nosotros no nos oponemos, eso tiene que quedar claro, no nos oponemos. Él lo que dice es lo que podría hacer una Asamblea General en determinadas circunstancias. En primera instancia no nos oponemos. Creemos que la discusión es indisociable de las aristas que vienen de la mano. ¿Qué va a pasar con nuestro salario? ¿Vamos a dejar de ser jornaleo y pasar a ser mensual? ¿Las empresas van a blanquearse con esto? Esto tiene una cantidad de aristas. ¿El dinero va a ser sacado de un día para el otro, del taxi? Y las empresas, no nosotros, las empresas se van a perder de una cantidad de... Van a reducir el mercado de un día para el otro y hacer el proceso, ¿no? La transición a costa de que el mercado de un día para el otro se reduzca y sea el mercado el que se vaya adaptando a la situación, es decir, que sea la rentabilidad del sector la que haga la transición, que de un día para el otro la rentabilidad caiga y gradualmente se vaya recuperando en la medida que la sociedad se vaya adaptando al sistema, o va a ser una transición que para no afectar la rentabilidad del sector va a demorar 10 años como está demorando el Omnibus. ¿Ustedes temen que afecte la rentabilidad del sector? ¿Por qué? No tememos eso. Queremos saber qué es lo que quieren hacer. Eso es lo que nosotros entendemos. Porque evidentemente están buscando una solución a que nos están asesinando sin nosotros. Que eso es un problema. ¿Se entiende? Nosotros tenemos un ámbito de negociación con la Intendencia que queremos sostener al que queremos meter para adentro cuando discutamos seguridad al Ministerio del Interior que queremos meter para adentro al Ministerio de Trabajo cuando discutamos condiciones de trabajo, salario, horarios, 12 horas versus 8 horas, etc. Y por otro lado tenemos que el Poder Ejecutivo le camina por arriba a la Intendencia sin nosotros y de la mano con la patronal. A nosotros nos genera en primera instancia un mínimo así de desconfianza. Porque no se nos está incluyendo la solución que es para nosotros. No es para nadie más la solución. ¿Se entiende? Nosotros lo que necesitamos es vamos a discutir acerca de nuestra vida bueno, incluyanos ya mismo en la negociación. Basta. ¿No? Es en ese término. Basta. Basta de botón de pánico sin nosotros. Basta de... O sea, que nosotros queremos tener un ámbito donde podamos volcar nosotros mismos nuestra propia plataforma. Pero a ver, a propósito de algunos de los puntos que usted mencionó recién. Sí. Queremos saber si vamos a pasar a ser... De jornaleros a mensuales. Mensuales en lugar de jornaleros. ¿Por qué? ¿Por qué está eso en duda con un sistema como este? Con la plata. Nosotros hoy manejamos plata arriba del taxi. Nosotros hoy nos llevamos el 29% de la recaudación. Es decir, en el momento hacemos una boleta nos quedamos con el 29% y le entregamos el restante 71% al patrón. Sin dinero, eso no se puede hacer. Bueno, se puede. Se puede. Con la inclusión financiera, con la ley de inclusión financiera, con lo que han avanzado los sistemas electrónicos de circulación del dinero, los pagos que se vayan haciendo con tarjetas a lo largo del día ingresan a una cuenta bancaria de la cual, a su vez, se saca el 29% que se les transfiere a ustedes a las cuentas individuales de cada uno. Punto. Y eso se puede hacer día por día. Está bien. Son especulaciones. Justamente. Lo que nosotros decimos es nosotros acá nos podemos sentar, discutir horas y ponernos de acuerdo nosotros tres. Ahora, eso no sirve de nada. O sea, con los que nos tenemos que poner de acuerdo es con los que están ahí enfrente cruzando la plaza, con los que están allá en 18 y ejido y con el sector empresarial para ver cómo lo vamos a implementar. Otro tema, el que ustedes han planteado en algún momento, el de la propina. También. El pasajero puede pagar propina pagando con tarjeta, previendo el margen correspondiente. Sin duda. Inclusive podría dejar propina en términos de plata. Si va a dejar 20 pesos. Sí, pero si deja propina en términos de plata volvemos a lo mismo, ¿no? Vuelve a haber dinero arriba del taxi que creo que no es la idea. Pero digo, la propina se puede pagar con la tarjeta y esa propina se le puede liquidar a ustedes también. Es que nosotros sabemos que esto se puede implementar y tiene que haber alguna solución. Además, es la perspectiva del mercado mundial, ¿no? La bancarización de la economía es lo que viene sucediendo hace años en Europa, hace años en los países más desarrollados y de a poco viene llegando acá, ¿no? La ley de inclusión financiera es justamente el rumbo hacia eso. Y bueno, nosotros como trabajadores organizados podemos tener algunos matices más de tinte ideológico con ese proceso que no los vamos a discutir ahora. Lo cierto es que es lo que se viene dando y es bastante lógico pensar que en el sector del taxímetro en algún momento se iba a implementar. El problema es cómo llega. Es que la noticia aparece. parece como muy improvisado, ¿no? Más allá de que desde hace años como bien decías se debate el tema parece poco serio anunciarlo de esa forma sin incluir a los trabajadores en un ámbito de discusión sin analizar bien los ribetes sin analizar plazos o sea aventurar un plazo de un mes hoy nos parece bastante poco serio la verdad. Entonces eso es lo que nos preocupa más allá de si es una perdona que así redondeo más allá de si es una solución o no o si cómo implementarlo eso nosotros estamos dispuestos a discutirlo ahora la forma en la que se hizo la verdad que es preocupante y no ayuda en realidad a justamente que esto se pueda resolver más rápidamente porque si vos incluís a todos generás un consenso ves dónde podemos estar más de acuerdo dónde no es más fácil después implementar cualquier cosa cualquier cosa en la vida es así me parece otro punto que ustedes recién mencionaban era si se va a implementar de una vez o gradualmente ¿por qué? porque tienen la impresión de que si se hace de una vez se corre el riesgo de que se pierda una parte de la clientela que por lo menos en una etapa haya gente que hoy viaja en taxi y no puede hacerlo ¿por qué? por no disponer de los medios electrónicos de pago de todos modos esos medios están hoy muy extendidos ¿no? el propio ministro Astori ayer en la conferencia de prensa recordaba que los tarjetavientes de los planes sociales del país por ejemplo del Mides están incluidos y tienen esas cuentas desde las cuales pagar y las tarjetas con las cuales se podría abonar por supuesto están muy extendidas las tarjetas de débito y crédito se puede aplicar la propia tarjeta STM del transporte metropolitano se puede se puede implementar también el pago a través de celulares que es una tecnología que hoy existe por todas esas vías podría fácilmente llegar hacia todo el público sin duda por todas esas vías se puede y la gente que no tiene podría llegar a ser un proceso de tener lo que hoy no tiene a nosotros no nos preocupa cómo se hace cómo se va a hacer sino que nos preocupa que el cómo no se esté discutiendo con nosotros y no se diga cuál es es decir a nosotros nos parece que es poco serio como decía Ari recién que alguien salga a decir que en un mes esto va a estar va a estar cómo eso es lo que nosotros preguntamos cómo va a estar ¿se entiende? van a prohibir el uso del dinero del taxi o sea no hay nada claro y a nosotros nos preocupa que no esté nada claro porque para cualquiera puede ser bueno dentro de un mes fenómeno para nosotros es bueno cómo eso nosotros tenemos que saber cómo va a ser ¿se entiende? van a sacar el dinero del taxi es decir vos planteás correctamente cuáles son las formas desde las cuales se puede implementar el retiro del dinero del taxi pero sin embargo yo estoy seguro que el sector empresarial se opondría a hacerlo si fuera de ese modo si dentro de un mes estuviera prohibido usar el dinero eso costaría una rentabilidad en el sector se van a enfrentar al sector empresarial enseguida no nosotros al sector empresarial se van a enfrentar enseguida ahora si van a hacer una transición sin afectar como están haciendo en el Omnius como correctamente están haciendo en el Omnius si van a hacer la transición a costa de ir eliminando gradualmente el dinero del Omnius que eso es muy lejos de hacerlo en un mes lejísimo de hacerlo en un mes es demasiado gradual ese bueno es demasiado ese proceso es lento en exceso es otra historia ahí parece que ellos no están dando bien bueno sí no evidentemente no cómo van a hacer para que en el taxi sea en un mes esa es la pregunta pero el problema otro factor que también ha sido motivo de análisis a propósito de esta medida es que va a obligar a formalizar por completo al mercado del taxi donde hoy hay mucho manejo oscuro del dinero eso es lo que nosotros vemos más positivamente de todo esto y así lo analizábamos hay un ayer yo veía perdón que me ponga a reflexionar así pero veía adorado en el canal 5 en una nota la verdad que era indignante como era tan caradura para afirmar que en el taxi no había trabajo en negro desde el año 2002 hasta acá han proliferado una nueva figura en el sector que es el administrador que son grandes floteros que administran taxis de pequeños propietarios que bueno que compran el permiso de taxi como una inversión y se lo dan a un tipo para que lo administre y con flotas de más de 100 taxis ¿no? donde donde hay prácticas sistemáticas de obviamente violación y vulnerabilidad a todos los derechos laborales de trabajo en negro de rotación en distintas empresas para que los trabajadores no generen antigüedad y despido antes de que lleguen a los 3 meses o 90 jornales en cada empresa entonces bueno este empresario con total descaro decía que esto no sucede en el taxi ¿no? lo cual es aberrante pensar y esto evidentemente es una solución a todos esos problemas por eso a nosotros nos interesa tener un ámbito donde discutir esto para justamente potenciar los aspectos positivos que pueden tener esto para los trabajadores ¿no? nosotros somos dirigentes sindicales y lo que tenemos que defender los intereses de los trabajadores del taxi los intereses de los empresarios lo defenderán los empresarios en cuanto al manejo de dinero en negro también se señala a taxistas ¿no? se habla de que hay taxistas que venden viajes por su cuenta por fuera del contador por fuera de la relación formal con el propietario del vehículo bueno eso puede pasar evidentemente nosotros ni defendemos esas prácticas ni nos parece que sea un problema estructural del sector tampoco evidentemente son cosas que pueden pasar y ese trabajador enfrentará la dura realidad con su patrón en su momento también puede ser que también va a haber que formalizar todos los servicios que el propio taxi va contratando a lo largo del día o a lo largo de la semana por ejemplo los lavados de los vehículos etcétera ¿no? si bueno eso es otro tema que hay alrededor que también va a afectar ¿no? va a afectar a trabajadores de paradas de taxímetros va a afectar a lavadores que son un montón y que en realidad son trabajos más bien informales ¿no? por eso también hay que ver cómo incluirlo y tender a formalizar aún más un sector que en general está bastante desprotegido por eso para nosotros este tema es es demasiado estructural como para que se diga alegremente por televisión que en un mes va a estar solucionado o va a estar cambiado y que no se incluya a los trabajadores en la discusión para nosotros tiene tantas aristas que tiene que ser discutido y negociado en una tripartita básicamente para terminar la última pregunta ustedes como dirigentes del sindicato del taxi ¿qué saben a propósito de ese acuerdo del Ministerio del Interior patronal de taxis del que se habló hace pocos días para introducir el botón de pánico y las cámaras de video en los vehículos? Sinceramente poca cosa nosotros eso lo decíamos es otra de las cosas que nos preocupan ese mismo día fuimos movilizados al Ministerio del Interior solicitamos una instancia con el ministro nos recibió su secretaria y bueno nos dijo que se iba a contactar no se han contactado tampoco lo ha hecho el presidente Vázquez al cual le solicitamos también una instancia de reunión hace unos días y bueno recién hoy nos va a recibir el director de tránsito de la Intendencia que la verdad que no creo que sepa mucho sinceramente al respecto de todos estos temas pero bueno esperemos ahí a ver que nos dicen pero esto el convenio el famoso convenio firmado no hay muchas novedades no está a la luz pública y a nosotros personalmente y de manera concreta no nos ha llegado información a nosotros nos da la impresión de buenas a primeras de que mientras nosotros negociamos con la Intendencia todo lo que tenemos que negociar que es quien regula el sector o sea es la parte del Estado que regula el sector el Poder Ejecutivo está jugando un partido de tirar bombas de humo básicamente porque no hay información no hay nada no sabemos si lo que van a hacer con lo que está haciendo el Ministerio del Interior con la patronal ahora es un plan piloto o va a ser algo a implementar en todo el sector si es un plan piloto es una bomba de humo nosotros queremos sentarnos a solucionar el problema y por otro lado se tiran bombas de humo y si nos están diciendo que un proceso que aparentemente a todas luces demoraría 10 años como demora en el Omniu lo van a solucionar en un mes también parece otra bomba de humo para que no podamos hablar de la plataforma que tienen los trabajadores que vienen construyendo que venimos construyendo hace más de 20 años porque es un problema que nos afecta directamente no porque seamos unos fenómenos sino porque somos nosotros los que nos morimos y es por eso que nosotros nos hemos sentado sistemáticamente no en el marco de la indignación sino en el correr del año también cuando en los periodos de paz nos sentamos a producir nuestra propia plataforma no para tener algo de que quejarnos sino para intentar solucionar un problema que nos afecta seriamente y ese problema nadie más que nosotros quiere solucionarlo Ernesto Barrios Ari Wiedemann dirigentes del SWAT Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes por ver el video Gracias.